El vino cooperativo sabe a honestidad, sabe a verdad, sabe a responsabilidad, sabe a sostenibilidad, sabe a mantener un ecosistema, pero sobre todo sabe a compromiso con todas y cada una de las gentes que forman parte de este territorio. Encontramos en primer lugar la pasión por trasladar este paisaje a cada copa de vino, el esfuerzo por ser la mejor impresión posible, tanto de los vinos como de nosotros mismos, el equipo, los agricultores, el compromiso con esta tierra y con un modo de entender los vinos que hacemos, cómo los hacemos, por qué los hacemos así. Encontramos todo el cariño, esfuerzo, saber hacer y trabajo duro de los socios de la cooperativa y sobre todo de sus trabajadores. Con eso lo que estamos ayudando es a mantener el territorio, a apoyar la vida del pueblo y ayudarle sobre todo a tener un futuro. Hay un valor, es la congruencia. Congruentes con lo que queremos ser, con lo que queremos ofrecer a la sociedad y que esto sea el porvenir y que nos dé una renta digna para seguir manteniendo nuestro viñedo, haciendo esos vinos cooperativos ejemplares. El aceite cooperativo sabe a territorio, sabe a zona rural. Los aspectos que nos identifican son la inquietud por mejorar el tema de calidad, tanto en procesos de campo como en procesos de almazara, la intención de mejorar nuestra gama de productos, mejorar las salidas al mercado internacional. Por el hecho de estar juntos, la aportación de ideas colectivas va mejorando la gestión individual de cada cooperativa. Los aspectos que nos identifican como cooperativa yo creo que son la audacia, la innovación y la flexibilidad. Hemos ido siempre buscando en qué innovar para abrir el Zoom y darle oportunidades a nuestros socios. La idea es estar siempre con la mirada puesta en el futuro para seguir aportando ideas que permitan este sostenimiento. Lo que buscamos es mantener una entidad viva que sea capaz de pervivir en el tiempo y que tenga garantías de futuro para nuestros socios. ¡Gracias!